Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. ¿Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. ¿Pero entonces qué harías? ¿Cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente.